Chivas está obligado a mantener la paternidad de 34 años sin derrotas ante Pumas, así de claro lo entiende el delantero del rebaño Ángel Saldívar, porque más allá de las estadísticas, lo importante es imponerse a los universitarios en el OVNI Live. Sí, son muchos años, la verdad que yo no había nacido y pues viendo los videos sí han pasado bastantes años y pues como te digo, los partidos hay que jugarlos y sabemos que ellos vienen con esa presión de que no han ganado, pero nosotros tenemos que hacer, valer nuestra condición de local y pues el domingo hay que demostrarlo, eso se va a ver en el campo pues, que tanta intensidad le pongamos, pero nosotros estamos conscientes de que nos tenemos que matar en cada partido, salvo que se caliente antes o después en redes sociales. Saldívar, quien ha sido cambio frecuente en la delantera por Omar Bravo, asegura que la falta del mochiteco para el juego del fin de semana no debe minar el desempeño del equipo, pues asegura hay calidad de sobre en el resto del plantel para cubrir su ausencia. Pues esto es competencia, como te digo, él siempre trabaja al 100, yo trato de trabajar al 100 y pues demostrar en el campo, en el movimiento, como te digo, pues tener esa responsabilidad y el compromiso de poder estar de titular, al fin van a estar los mejores, ya sea yo o él, pero esto es competencia y es para el bien del equipo.